Una semana de clases, entonces está cañón No, te imaginas que le diera la segunda, estuviese todo super chido Vamos a ver, no sé, me estoy arriesgando mucho con hacer Britley Bridge Porque me acabo de levantar Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, chicos Me encuentro en el lobby de Cubecraft Básicamente porque un suscriptor me dijo por Twitter que habían actualizado el lobby Y lo habían puesto de Navidad Y pues sí, o sea, si hay un regalo Hay un pino de Navidad Hay un dulce, un bastón de dulce, creo que así se llama Y hay mucha nieve, pues yo creo que esto es por Navidad Así que lo que a mí me causa más duda Aparte del lobby, porque pues el lobby, pues yo para qué quiero que lo cambie Aquí no me pongo a jugar Yo me pongo a jugar en los mapas Así que lo que quiero saber es Si metieron mapas nuevos en... O sea, mapas nuevos de Skywars Con relación a la Navidad O si nada más actualizaron el lobby Que yo creo, o sea, yo creo Y casi se los aseguro que sí metieron mapas nuevos de Navidad Porque eso es lo que tienen acostumbrados Pero tengo la duda De si metieron mapas que al... O sea, metieron los mismos mapas de Navidades pasadas O metieron nuevos mapas Así que... Ay, por cierto, tengo shaders Porque hace mucho que no jugaba con... Que no grababa un video con shaders Y pues no me cuesta nada Y aparte a ustedes les gusta que grabe con shaders Así que vamos a jugar esta partida con shaders Así que primer mapa de Navidad Atención Tienen que darle click izquierdo en la esquinita de aquí El ojo, en su ojo derecho En la parte inferior dere... O sea, su ojo derecho O sea, su ojo derecho es el de acá, eh No crean que no sea la derecha y la izquierda Su ojo derecho Mi izquierda Aquí en esta esquinita Y uno, dos y tres Y le das Y luego le das una vuelta Y le das ¡Vieron! 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 No me salió ¿Vieron? Está bien chido, ¿no? Oye Bueno Bueno Voy a hacer un corte A ver si me toca un mapa así De Navidad Porque Ahorita no tengo el rango Para elegir el mapa yo Así que pues voy a tener que esperarme Hasta que me toque Y así Pero pues de mientras Ustedes van a escuchar Reggaetón de fondo Ah, no, si crean No, no Voy a hacer un corte y ya está ¡Oh! ¿What? Pues ya no voy a tener que hacer cortes Porque básicamente Ya me tocó el mapa nuevo Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte Simplemente puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción Muy bien Lo único que pido ¡Oh! Ese me tiene Tiene el case De Navidad ¡Lol, bro! ¡Súper LOL! No sabía que había Cases personalizados De Navidad ¡Oh! Eso es chido Eso está chido Ese va a ser mi meta El día de hoy ¡Ay! 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 No llegué ¡No te caí! ¡Uh! Casi me caigo Como tonto Amigo Que casi me caigo Como tonto Amigo Espérate Espérate Voy a tratar De armarme Primero Armarme De valor Espérate Espérate Que no tengo Básicamente Nada No tengo Pechera Hola amigo Hola amigo No salgas corriendo Bueno, si vas a salir corriendo Pues está bien Ok Sal corriendo Pero déjame agarrar una pechera ¿Va? Déjame agarrar una ¡Oh! Gracias Gracias Mira ¡Tres! ¡No! ¡Oh! Pero me tocó otra vez el mismo Bueno, ¿qué tiene? Porque de todas maneras Tardó un montón Espérate Ahí está Ahora sí me tocó Ahora sí me tocó el mapa nuevo Porque No sé por qué No sé qué tenga que ver Cuando te toca un mapa nuevo Y cuándo no ¿Saben qué es lo que estaba pensando? Mientras estaba eligiendo el mapa Que creo que es mucho mejor Si me elijo el kit de la velocidad Porque aquí no tienes que poner bloques O sea En los otros mapas Es más útil El otro kit Porque tienes bloques Y vas de isla en isla Pero aquí no vas de isla en isla Oye, no me tocó una basura de armadura Acá Entre nos No me tocó nada de armadura A ver Las manzanas, por favor Me voy a comer una manzana Preventivo Porque no tengo casi nada de armadura Y lo objetivo del día de hoy es ¡Oh, madre mía! ¡Eh, eh, eh! Calmado, amigo Calmado, saltamontes Calmado, saltamontes Ok ¡Oh! Este tenía pechera, ¿verdad? Oh, perfecto Esto me lo pongo Y bueno Ahora Mira, 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 mira ¡Rapiña! ¡Rapiña! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Hola Amigo Espérate que viene el otro también El otro Desgraciado A ver, a ver ¡No, no, 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 no! ¡Ah, la víbora, víbora, es la madre! ¡Te caíste! Ay, yo también me había caído la partida anterior Mejor no me río Porque siempre me pasa lo peor Me voy a ir para acá Pero déjame comerme una manzana No tengo manzana Ok Bueno, esta manzana Bueno, pero esta manzana no me sirve para nada ¡Eh! Una manzana de oro No tengo O sea, porque siempre me dicen ¡Cubo! Si tienes pico Si tienes manzana Si tienes quién sabe qué Pero no te fijas bien Siempre haciendo rapiña el cubo No tiene otra manera para ganar el pobre A ver, espera, 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 espera Voy a dejar que se peguen Y luego ya cuando se peguen Yo le pego ¡Ay! ¡No me asustes! ¡Me dio un susto que te caigas! ¡No! ¡Me mató! Por andar haciendo el subnormal Por eso me mató No ma... También otro dato interesante Que les quiero decir chicos Es que ahorita mismo Estoy grabando Digamos que a las 8 de la mañana Porque no tuve la primera clase Entonces dije Voy a aprovechar De que no tengo la primera clase De la universidad Para grabar este video Y pues ya no dejarlo sin video Porque últimamente Pues estoy así como que Muy presionado Que no creo ni siquiera Que vaya a haber directo Este fin de semana Lo siento Pero es que no se puede O sea, este es el último semana La última semana de clases Entonces está cañón No, te imaginas Que le diera la segunda Estuviese todo súper chido O sea, no sé Me estoy arriesgando mucho Con hacer Bristly Bridge Porque me acabo de levantar Mira, porque ya Llevo muchísimo tiempo Tratando de encontrar Un mapa nuevo Y pues como nomás Me toca el otro Pues ni modo, ¿sabes? Ni modo Madre mía Oye, pues de repente Si me sale Bristly, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, eh? ¿Quieres que te explique Con... No me lances bolitas de nieve, amigo? No me lances... El otro vato se cayó Te caíste, amigo Te caíste... No me... Que no me lances bolitas de nieve Por favor Te lo pido y te lo suplico Ay, me caí en las escaleras Espérate Uy Uy Que te doy, amigo Uy, que te doy Vamos a ir para acá Y... Eh... Oh, me venían por la espalda Y yo ni cuenta, amigo Es... Espérate Déjame hacer algo Para asegurar la victoria Ten cuidado que abres el cofre, ¿eh? Ten cuidado que sueles abrir el cofre Y pues digamos que arruinas toda tu partida El Mel me quería disparar con el arco Y terminó... Oh, esa es una buena técnica, ¿eh? Cuando me traten de disparar Ponerle un cofre en la cara Ten cuidado que te viene por... Madre mía Lo bugué Lo bugué porque puse ese bloque Y el pobre vato se quedó ahí como que todo atorado Y no supo ni qué hacer Bueno No sé si hacerle foto Es el último, ¿verdad? Eh, pues sí Pues por qué no hacerle foto Ay, cañón, casi me caigo solo Casi me caigo solo, men Pero no, 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 no Mira, vente Vente ¿Dónde estás? Ala, chaval El men se nota que es suscriptor Porque hace los puentes más épicos del planeta Aunque se me hace que... ¿Eres suscriptor o no eres suscriptor? Bueno, es que ya los tengo acostumbrados A que nunca me tomo foto con ustedes, ¿verdad? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Es que no sé si me va a traicionar Porque sabe Si es suscriptor Bueno Sabe que yo Yo traiciono a mis suscriptores ¿Por qué te quieres tomar una foto? Hijo de tu mamá ¡Hijo de tu mamá! ¡Lot! A ver, a ver, amigo Amigo, 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 Gigi No sé si era suscriptor Y me quería trollear O Si nada más me quería trollear Pero bueno GG ¿Quieres ponérmela? Madre mía ¡Oye! 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 Me dicen el señor técnicas, ¿no? Me dicen por ahí el señor técnicovich Oye Espérate, espérate Necesito bloques Aquí como dato Como dato, como información extra Ay, espérate Se me acabó la velocidad Oye Oye No me tires No me tires No me tires Es que aquí lo Aquí todo el mundo me tira Aquí todo el mundo me tira Es que no te creo que ¡Ay! Me estresa porque aquí Aquí La mayoría A esta hora Son españoles Y digamos Que el pin que tienen Es brutal Más aparte Yo soy de México Y pues no manches Tengo un pin más alto Entonces a mí me empujan De aquí Hasta ahí O sea No De aquí Hasta allá Hasta allá Más allá de esa nube Allá Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Estoy gritando mucho Y es muy temprano O sea Es muy temprano Pero bueno No importa Es lo de menos Si eres nuevo Y te gustó este tipo de videos Te invito a suscribirte Con el botón rojo Que está aquí abajo Y si ya eres suscriptor ¿Por qué no? Puedes dejar un like Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Ah y por cierto Dime en los comentarios Si quieres que siga grabando Videos con shaders O si te da igual O si Prefieres videos Sin shaders Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye